Chachos otra vez acá en Viltriza y en esta ocasión para completar nuestro ensamble de cilindro neumático vamos a ver este último video de esta serie de 5 videos en el cual voy a mostrarles el ensamble completo de este modelo elástico o simulación de un cuerpo elástico. Entonces vamos a empezar introduciendo el cilindro en nuestro ensamble. Posteriormente vamos a instalar el sub-ensamble que comprende el vástago con el pistón. Inicialmente lo que tenemos que hacer es ponerlo en forma flotante y después hacer una relación para que coincidan los orígenes tanto de la pieza del cilindro como la del ensamble. Como le dije introduzco este otro sub-ensamble que es el pistón más el vástago y hago una relación de concentricidad entre ambos. Ok, y después hago una relación digamos estética de paralelismo de la parte plana del vástago con el plano de vista lateral. Ok, hago un corte para ver la parte interior y como verán como se desplaza pues el pistón dentro del cilindro. Ok, posterior a ello vamos a introducir nuestro muelle. Vamos a colocar el muelle para nuestro ensamble. A veces tengo problemas técnicos de visualización del elemento. También depende de la máquina y del hardware que uno use. Ok, en este caso voy a hacer visible la línea guía que tengo en este resorte. Y voy a hacer visible los ejes para poder hacer una relación de coaxial entre el muelle y el vástago. Ok, posterior a ello lo que tengo que seleccionar es el extremo de nuestra línea guía del muelle. Con la cara inferior o interior del pistón. En este caso se me complica un poco digamos agarrar el punto extremo de esta línea guía. Entonces yo creo que lo que tengo que seleccionar es sacarlo un rato y ahí colocar como punto fijo estos elementos. Ok, ya lo tengo definido. Ahora voy a ingresar el otro subensamble que es la tapa del cilindro. Ok, a veces no se visualiza por temas de hardware de repente. Pero bueno. Voy a hacer una concentricidad entre el vástago y el casquillo que tiene este subensamble de la tapa. Y ahora voy a seleccionar estos dos puntos, los dos extremos del resorte con la cara interior del de la tapa. Ok, en esta parte ahora voy a seleccionar estas dos caras. La cara del cilindro y la cara de la tapa. En este caso creo que tengo problemas de identificar estos dos puntos debido a que está partido en la mitad. Entonces ahora sí vamos a agarrar estas dos caras y las vamos a relacionar como puntos fijos en un mismo plano. Ahora vamos a colocar los pernos. En este caso vamos a Toolbox, seleccionamos el perno requerido y lo llevamos al agujero correspondiente. Elegimos el diámetro, la longitud y elegimos la visualización de rosca esquemática. Ok, solamente necesitamos uno ya. En este caso lo que voy a hacer es una relación de este perno adicional con el cilindro para fijar estos elementos. Ok, vamos a volverlo acá un poco transparente. Vamos a elegir el perno, vamos a elegir concentricidad al agujero del cilindro y listo. Ok, ya está fijo. Voy a hacer una matriz circular. Ya una matriz circular de este perno. Obviamente con eje. Selecciono el eje. La cantidad son cuatro elementos de este perno y 360 grados. Se parece igual a 360 grados. Ok, pongo y listo. Ok, acá ya ensambleé mi cilindro neumático. De efecto simple. Donde verán en el agujero de la parte superior del cilindro. Ingresa el aire. Empuja el pistón. Y después regresa a su posición inicial. Por efecto del resorte. Ahora, ¿cómo simulo yo? La forma elástica que tiene este ensamble. Pues como ven acá. Lo que voy a yo modificar. Es la línea guía del resorte. De esa manera yo simulo digamos. Un movimiento elástico. De repente en otro video voy a. Realizar otro método. De hacer este efecto elástico en un resorte. Ok, y bueno acá me sale error. Porque. Por este detalle de que. Como lo he pegado mucho. Ya se empieza a acumular. O sea, tiene limitaciones. Sí. Es simulación. No es una exactitud. De deformación. De la pieza o del elemento. Y bueno eso sería todo muchachos. Por mi parte espero que les haya gustado el video. Y los videos anteriores. Para llegar a esta conclusión. De modelo elástico. Si les gustó denle like. Compartan. Y si tienen otro método. Mucho más rápido. Y mejor. También compartanlo. Para seguir aprendiendo todo junto. En esta comunidad. Bueno. Por mi parte gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video